Quiero sumarme a dar las gracias por esta apertura, este rincón de compartir ideas con el cuadernito en blanco, como nos entregó la Contraloría ahora que recién llegamos, de manera de aprender en conjunto cómo se da este proceso de estas instituciones nuevas y cómo aportamos en conjunto a conocer lo que necesitamos de ella, lo que esperamos de ella, lo que podemos esperar de ella. Y en ese sentido solamente voy a circuncribirme, no solamente a escuchar los planteamientos de ustedes, sino a partir con tres ideas generales. Una primera idea que se hace presente cuando analizamos este tipo de corporaciones o fundaciones es cuál es el vínculo que tienen con el gobierno. Bueno, todo este proceso de descentralización no solamente es un proceso que baja de un organismo central a instituciones gubernamentales como la región y como los municipios, porque todavía en ese contexto estamos en el marco de lo público y en el contexto de las normas de lo público, tanto para la gestión como para el control, como para las demás normas de búsqueda de eficiencia en el uso de los recursos. Pero el gobierno en cualquiera de sus niveles de descentralización sigue más allá y llega al ámbito de las empresas públicas y llega al ámbito de lo privado. Y llega en cada uno de esos casos a través de vínculos diferentes, donde el control de la eficiencia y de la legalidad es diferente. Cuando se compra un lápiz, el proceso es bastante simple, un proceso antiguo, el producto es bien conocido, la boleta, la factura y el lápiz a cambio hacen el vínculo extremadamente fácil y el gobierno decide con relativa facilidad en el ADN que no le compete hacer lápices porque no tiene ni una ventaja. Cuando pasamos a contratar estudios, es un poquito más complejo, los estudios son heterogéneos, la calidad un poquitito más disímil y el control de la eficiencia y de la legalidad y el control de cuándo al gobierno le compete o le conviene o es más eficiente haciendo el estudio o contratándolo, es una nebulosa un poquito mayor. Pero llevamos una gran cadena o una gran cantidad de experiencias de casos en cómo enfrentar ese proceso de externalización de estudios. Y de los estudios pasamos también a un contrato más complejo entre el Estado y el sector privado, a todo nivel, no solamente de los gobiernos regionales o de los municipios, en el principio, proceso en el cual empezamos a contratar la ejecución de programas, directa o indirectamente, ya sea a través de voucher, directamente en el caso de educación, ya sea a través de cosas más complejas, como en el caso del Sename, nuevamente se establece la necesidad de un vínculo entre qué es lo que el gobierno está pidiendo, por supuesto, cuándo lo pide, cómo lo pide y cómo entra este control de eficiencia y de legalidad del uso de estos recursos públicos. Y cuando entramos a estas corporaciones, entramos en el ámbito de lo más complejo o de lo más nuevo de estos vínculos entre la decisión de cuándo lo hago a través de una corporación mixta pública-privada, directamente con privados o simplemente a través de los organismos del propio gobierno central. Y una de las decisiones que involucra entonces o que están en el corazón de este inicio de la creación de estas corporaciones es cuando cada gobierno regional se va a plantear y va a decir cuándo parte de mis recursos van a ir a jugar a Corfo o a cualquier otra institución pública que está en la ley de presupuesto y le va a decir para el desarrollo productivo en mi región, a mí me interesa complementar, modificar, pero me interesa su aporte en este proceso de ejecución en algunas áreas de fomento productivo, de fomento social o de lo cultural y se suma y se hace socio a esta organización pública o en su defecto decide que ese camino es un poco burocrático y solamente quiere simplificar a través de una agencia pública o privada. Yo creo que este proceso debiera llevarnos a aprender porque ese no es el objetivo último. Si ese fuera el objetivo tenemos que aprender a simplificar el proceso burocrático interno y espero que sea parte de la elección de este proceso también, porque la burocracia tiene sentido en tanto aporta a la eficiencia y al control del buen uso de los recursos públicos. Y por lo tanto se nos va a generar una competencia que yo creo que es sana, que nos produzca elecciones hacia adentro y también hacia afuera. Por lo tanto la selección y el proceso de crecimiento de estas corporaciones tiene que ir mucho más allá de solamente este proceso de simplificar la ejecución. Yo creo que el proceso de aprendizaje mayor no solamente va a estar en mirarnos hacia adentro cada vez que esto crezca y veamos cuál es el aporte, sino que también sumar conocimiento, sumar aporte, construir mejor el vínculo precisamente en esta área de desarrollo productivo donde lo público y lo privado son una asociatividad que debiera sumar al desarrollo regional. Yo creo que ese es el vínculo más fuerte que veo que debiera cobijarse bajo esta nueva institucionalidad y sobre el cual debiéramos cubrir o enmarcar las decisiones en este proceso y esa es probablemente la pregunta que se va a hacer cada gobierno regional cuando avanza crecientemente en este proceso. Y claro, el proceso caso a caso entra en el ámbito de lo más complejo, de diseñar para qué le encomiendo y qué le encomiendo a esta agencia como producto a cambio de los recursos que como gobierno regional le estamos aportando para que esta asociatividad sume. Y ese vínculo es complejo, hay que construirlo y se expresa en este caso no en la boleta de compra-venta sino en un determinado convenio que es el nudo del vínculo de lo público con lo privado o con esta agencia mixta. Dicho eso, dicho que lo que estamos buscando es un aporte a la eficiencia en el desarrollo regional con instrumentos productivos sin quebrar la necesidad del buen control de los recursos públicos, voy a una segunda reflexión. Como ese control no es superior y se necesita, en mi opinión, yo soy muy confiada o creo mucho en la necesidad de generar estímulos e incentivos apropiados, a la falta de los mejores, el mejor estímulo, el mejor incentivo es la necesidad de la región por desarrollarse y por sacarle más provecho a sus recursos. Ese es el estímulo principal y el principal motor en el cual debiera descansar el mejor uso de los recursos que tienen los gobiernos regionales. La ley aporta a otros, por ejemplo en materia de inversiones, le dice haga usted la inversión que estime, incluso le dice identifíquela usted, pero tiene que tener rentabilidad social. Y por supuesto tenemos y podemos hacer varios talleres sobre cómo se calcula la rentabilidad social, cómo lo mejoramos, pero es una señal que el legislador le pone y le dice queremos que las inversiones sean rentables socialmente. Bueno, cuando pasamos a este producto nuevo que no es la inversión, lo que aparece del legislador es decir, en este caso, que son programas, en este caso yo lo que voy a pedir es que este aporte, esta asociatividad, esta participación privada venga con una voluntad expresada en aporte. Si usted me aporta recursos, yo creo que no solamente se suma el esfuerzo de dar mi idea, sino que poner de verdad lo mejor de usted para diseñar conmigo gobierno regional, el mejor programa y ejecutarlo de la mejor manera. Y yo creo que ahí, más allá de las reflexiones que yo dejo para que continúe el debate, hay otro instrumento que va en el camino de esta mixtura de lo que es definición de buscar la eficiencia, buscar el control de lo público, pero de una manera que aporte y que sume de la mejor manera al desarrollo regional. Y yo creo que ese debiera ser un marco, o ese es el marco a partir del cual podríamos analizar de qué manera podemos construir y sumar en el diseño del programa de desarrollo regional, sumando la mirada de quien tiene, quien conoce la parte productiva de la región, sumarle elementos capital humano a la decisión y a la conformación de este programa de desarrollo regional y también involucrarlo en una apuesta que tiene los incentivos de decir, yo también aposté que este es el área, yo región, sector privado, apuesto participación monetaria en este camino, este es el diseño, este es el desarrollo regional, estas son las áreas donde creo que la región requiere aporte y creo que esta es la mejor manera de hacer y me voy a involucrar suficientemente y construimos y sumamos con esta institucionalidad algo nuevo que aporte a la eficiencia en el uso de los recursos, aporte con ideas nuevas, aporte con la suma de lo que sabe cada uno, lo público y lo privado en este proceso de crecimiento y desarrollo. Lo voy a dejar hasta acá, como les digo, yo espero que sea un día muy provechoso, creo que es un área que está en proceso de construcción, por lo tanto creo que es el mejor momento de abrir este debate, de manera que todos unemos y aportemos la mejor manera al éxito de estas nuevas instituciones. Gracias. 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 Gracias.